El número 125424, que lleva tatuado en su cuerpo, es como una cicatriz que le recuerda la pesadilla que le tocó vivir. A pesar del relato de muchos sobrevivientes, existen aquellos que nían la existencia del holocausto. Uno de ellos vive desde hace 67 años en nuestro país. Él es Girs Lidmanowicz, un judío polaco que pasó tres años de su vida en un campo de concentración. En las recientes elecciones presidenciales de Francia, la candidata Marine Le Pen generó controversia con sus comentarios en los cuales negaba la responsabilidad de Francia en el holocausto. Pese a que este asunto ya se había solucionado en 1995, cuando el entonces presidente Jacques Chirac reconoció por primera vez el papel que jugó su país durante la Segunda Guerra Mundial. Esta no es la primera vez que un político desea rezar la importancia o veracidad a los horrores cometidos por los nazis. En el 2012, el líder del partido político neonazi de Aurora Dorada, Nikos Michaloliakos, negó en una entrevista la existencia de las cámaras de gas y crematorios. No, 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 no. Esto viene en el extremo. Existen testigos y especialistas que corroboran la existencia del holocausto y que dan por incorrectas las afirmaciones de dichos candidatos. Bueno, el Frente Nacional, el partido de Marine Le Pen, ha tenido sus problemas con estas denuncias, estos comentarios. Más bien uno de los líderes dijo que el holocausto no había ocurrido y he denied it, digamos. Y obviamente eso está incluso el hecho de decir que una cosa histórica como aquella que no ha ocurrido está prohibido en 16 países europeos. Entonces, este líder que también trabajaba junto al Le Pen tuvo que renunciar después de haber hecho un comentario así. Le Pen lo que ha hecho en estas elecciones se ha un poco intentado distanciar de esos comentarios, de esa imagen que se ve del partido. Especialmente porque siempre va a estar el fantasma de su padre. Su padre también fue candidato presidencial en el año 2002. Pasó a la segunda vuelta contra el candidato Chirac, que era el alcalde en ese momento de París. Y bueno, fue derrotado en la segunda vuelta obteniendo tan solo el 17%. Entonces hubo un antivoto muy grande sobre su padre. Así como Giacomo Garelli, analista internacional, está la respuesta de una judía, Clara Siboni. Buenos días. El negacionismo es una corriente de pensamiento que existe hace algunos años acerca de la negación del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente el negacionismo en su interpretación propia es una corriente que lo niega por no tener comprobaciones empíricas. En el caso del holocausto, no sé si decir afortunadamente, pero sí tenemos sobrevivientes en todos los países o en gran mayoría de los países del mundo que cuentan sus relatos con evidencias, además comprobables, como es el caso de judíos que estuvieron en campos de concentración como Auschwitz, donde fue evidente la existencia de las cámaras de gas, donde cantidad de familiares fueron eliminados, extinguidos en los campos de concentración. Así que no solo como judía, sino como persona pensante, estudiada y como muchísimas de las personas de cualquier población o país del mundo, estamos seguros que eso es un hecho que existió, una tragedia, un genocidio que acabó no solo con 6 millones de judíos, sino con otros 6 millones de personas, entre ellos gitanos, enfermos, alemanes, que ellos mataron de esa manera. Así que obviamente no estoy de acuerdo y gracias a Dios existen pruebas que hacen entender que eso no es un mito, sino una realidad. Estamos en el Museo Judío del Perú y vamos a averiguar un poco más acerca del terrible episodio que marcó un hito en la historia mundial. Conocido como el holocausto. En el año 1939, los nazis empezaron a invadir distintos países de Europa, persiguiendo a judíos, ya que los responsabilizaban de la crisis económica por la que Alemania atravesaba. Es en Auschwitz donde se encontraba uno de los campos de concentración más conocidos. Este era un complejo formado por tres campos principales y 39 campos alternos. Auschwitz II era el campo de exterminio principal donde murieron cerca de 1.100.000 personas. Se sabe que cada cinco judíos que iban a los campos de concentración, solo uno se salvaba. ¿Qué sucedió durante el holocausto? ¿Qué perdieron estas familias en el holocausto? ¿Perdieron una vida? ¿Perdieron sus sueños? ¿A dónde fueron a parar? ¿Qué tuvieron que usar? ¿Cómo fueron transportados? Todo esto nosotros lo tenemos aparte con el testimonio de un sobreviviente del holocausto. Tenemos la fortuna de tener más de siete sobrevivientes en el Perú que nos apoyan con su testimonio en cada una de estas visitas para las escuelas. Me comentó hace un momento el significado de las fotografías. El significado de estas fotografías es hacernos dar cuenta qué se perdió en esta guerra. En la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el holocausto, se perdieron los sueños de muchas personas, de más de seis millones de judíos. Se perdieron los cumpleaños, se perdieron matrimonios, nacimientos, se perdió el nexo de amistad, se perdió una ciudad, se perdió un país, se perdió mucho. Entonces nosotros a través de estas fotografías podemos darnos cuenta que tenían una vida, la cual de un día para el otro cambió muy bruscamente. Debido al polémico tema, en todo el mundo hay muestras de que el holocausto sí ocurrió y fue una de las épocas más lamentables que jamás debería repetirse ni mucho menos olvidar. Las respuestas a estas negaciones se prueban con documentación y, lo más importante, con los testimonios de sobrevivientes que contaron su verdad. El gueto era que nos asignaban lugares donde nadie quería vivir ni nadie podía vivir, y no, los obligados. ¿Cómo se vivía ahí? Nada, vivían, no había agua, no había esto, no había vivienda, no había nada, ya era el final, era un hostigamiento total. Uno como dice, no quiero saber nada y se acabó el asunto. Pero duró poco porque nos iban llevando por miles, nos mataban. No hay que olvidar que el campo de concentración de Auschwitz tenía 10.000 personas que morían diario, 10.000 personas. Hay que imaginarse el volumen de gente. Ponte un campo donde hay 10.000 animales, grandes, que se mueven y los matan todos los días. Y venía gente, recogían de toda Europa y mataron a todo el mundo. En Auschwitz en tres años han matado más de un millón de personas. Los judíos realizaban trabajos forzados y muchos de ellos, en su mayoría, los niños. Ellos fueron sometidos a experimentos médicos por el doctor Josef Minguel. ¿Usted sabía, digamos, lo cruel que era esa persona? Porque no, él personalmente, como persona, no tenía nada de crueldad, era un hombre común y corriente, no era el típico alemán, el rubio, con ojos azules, ni grandazo, nada, era un hombre normal. Era castaño y un tipo normal, de una estatura normal, sonriente, inclusive lo llamaban el ángel de la muerte. Su comportamiento era bueno, pero él mataba, él ordenaba. Él no mataba personalmente, pero mandaba. Las escenas de la liberación del campo de concentración excedían los límites normales de la imaginación. Pilas de cadáveres, hombres alineados y tendidos en el suelo, quedó un ambiente fantasmal de los escasos supervivientes. Se puede decir que los nazis introdujeron un concepto que cambió al mundo por completo. Los alemanes lo llamaron la solución final para la cuestión judía. No más de 50.000 judíos se pudieron salvar de unos campos en los que unos 6 millones fallecieron.